Bueno, miran estos cocineros, fíjense. Parece ser que cuando a nadie se le cae una idea en la tele, la solución más a mano termina siendo poner a unos ñatos a cocinar. Y lo cierto es que en ese plan pueden surgir verdaderas revelaciones. Un caso notable es el del esforzado Patricio Jiménez, sí, el hermano de Susana, quien en Uruguay no solo encontró su lugar en el mundo, sino que además es la gran sensación del Masterchef Charrúa. A ver si todavía nos da una buena noticia y cambia la música por la cocina. ¡Empecemos! Acá vamos para hacer qué? Taglatelle, papardelle. Claro. ¿Qué vamos a hacer de acá? Lo que... no sé la diferencia entre una medida y la otra. ¿What? No sé la diferencia entre una medida y la otra. No entiende nada. Lo importante es que la logres amasar muy bien, que te quede bien de textura y que después la sobes bien. ¡Hola, guancala! La sobes bien. ¡Ojito, eh! No sé la diferencia entre una medida y la otra. Susana, ¡oh, oh, oh! Y voy a hacer una salsa de cebolla, después hongos, crema, vino blanco. ¡Ay! Necesito, ¿sabés qué? ¿Qué? Un bowl mucho más grande. Yo veo que es muy chica la sartén mía para meter todos los fideos. No encuentro wok, no encuentro wok. Esto es lo más grande que hay. No hay woks, cosas más grandes. No hay nada más grande. Me vas a olvidar la vida, Nero. Estoy confiado en mi plato, muy confiado. Y esto llega a su fin. ¡Arriba, vamos! La pasta es algo maravilloso, que hay que saber realizarla, lograr el grosor exacto, y después la finalización en la maravillosa salsa. Y transformar con el crocante de la bondiola y el cibulet en un plato. Cuidado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, papa! ¡Argentino! ¡Aleluya! ¡Lo lograste! ¡Lo logró! ¡Pato! ¡Gracias! ¡Siguelo! Sentí la gloria. Dije, bueno, ya, con esto, estoy feliz. ¡Sueño con un mundo feliz! Y ya que nos pusimos místicos con tanto ¡Aleluya! ¡Qué mejor que destacar las labores de un pastor que también se le anima al maravilloso arte de las hornallas! Un chef que tiene el singular talento de combinar citas bíblicas con recetas de salsa blanca. Aunque en realidad a veces da la sensación que lo que cocina es obra del Espíritu Santo en forma de sobrecito. ¡Y además! Hoy vamos a hacer una rica espinaca con huevos. Salsa blanca. Salsa blanca. Preparé una salsa blanca, bien ligerita. ¿Lo entendemos? ¿La salsa blanca? ¿Harina? ¡Claro que sí! ¿Ustedes cómo hace la salsa blanca? Pone un trocito de manteca, por ejemplo. 20 o 30 gramos de manteca y unos 100 gramos de harina. Lo va a mezclar eso, o sea, derrite la manteca y le agrega la harina. Y usted revuelve. Va a ver que parece como si usted hiciera un grumo, se hizo todo grumo, pareciera como que se... ¿Qué pasó? No me salió. No se preocupe. Porque después hay que agregar la leche. Es un sinvergüenza mentiroso. Salsa blanca. Hemos hecho un paquetito. Salsa blanca. Hemos hecho un paquetito. Yo no sé si tengo por aquí. Yo tengo por acá para mostrarles. ¿Cómo? Este paquetito de salsa blanca. Mirá, ahí. Ladrones, dos ladrones. Son dos ladrones. Preparé una salsa blanca, bien ligerita. Anda a laburar. Ya viene. Salsa blanca preparada. Pero fijate el tipo cómo la ve. Y si a mí me invitan a uno de esos programas de cocina, tengo que hacer eso. Me llevo la milanesa ya empanada por algún carnicero, o de una rodillería, una salsita. Todo preparadito. Bueno, pero vos sos periodista que va de invitado a un programa de ver. Este supuestamente era un cocinero que sabía y tenía que estar explicándole, ah, cómo es la salsa blanca del tol, chivo. Pero mirá que bien Patricio Jiménez, ¿eh? Patricio Jiménez, me encanta que le vaya bien. Para mí me encanta que le vaya bien. Para mí me hizo unos videos con crema y un poco de cebolla. Tampoco les voy tanto, chicos. Bueno, pero hubo que ir a un canal, maquillarse, hacer ropa. Es un montón de laburo para mí. Los videos amasados fueron. Vos, querido, el delantal te lo pones a veces para cocinar algo. En realidad no tengo. ¿Tenés ese delantal que son como músculos marcados? ¿Sabés cuál te digo? No. Capaz se lo pone para otra cosa. Ese realmente no se usa, no se usa el salsicidro ese, ¿eh? Ah, ¿no? No, 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 no. ¿Por qué? No se usa el salsicidro. Acá el único paquete es ese que cocina la salsa blanca ya hecha, ya lista. Es una herejía, ¿no? Lo que me gusta de Pasto es que tuvo regio, ¿eh? Tuvo regio en punta. La verdad que increíble. Un espanto que diga sobarla bien. Ajá. No se soba. La verdad que no se soba. No se soba. ¿No es un término abusado en gastronomía? Con la masa. Se soba la masa. No es un término la logia. Ah. Realmente. No, no, no. La soba. Ardiendo el fuego es una grasada. La verdad que... Ah, mira. No sabe. Salsa lista, no existe. Sí lo dice Peter Sandro. Es como helado de pollo.